A continuación les mostraré uno de mis rituales favoritos para destruir una persona con materiales que puedes conseguir en tu propia casa. Cabe decir que este hechizo ya lo he probado y puedo asegurar excelentes resultados en un plazo no muy lejano, sin embargo es importante hacer estos rituales con mucha fe y convicción, pues estamos tratando con nuestra Santísima Muerte. Únicamente requieres los siguientes materiales. Un cigarro. Nuestro altar de la Santa Muerte, puedes usar cualquier color. Y dos velas negras en donde escribirás el nombre de tu víctima. Para empezar, debes encender las velas negras de frente a tu altar. Asegúrate de estar encerrado en la habitación y no dejes que nadie te moleste. A ser posible apaga todas las luces. Enciende el cigarro y procede a limpiarte por completo con el humo, a modo de quitarte todas las malas energías y protegerte de las nuevas. Procede haciendo lo mismo a tu imagen de la Santa Muerte, aventando el humo con tu boca, imaginando que las malas energías se han ido. Recuerda hacer este proceso con mucha seriedad y siempre pensando en tu objetivo. A continuación, debes tener una plática normal con tu Santa Muerte, platicando sobre tus problemas y la persona que te atormenta, menciona su nombre y pide que se aleje de tu vida o que sea destruida. Hazlo con fe y convicción. La plática con tu Santa Muerte, debe ser como si estuvieras platicando con tu mejor amigo o amiga, esa persona con quien más confianza tienes y le cuentas todos tus problemas. Además es importante mencionar el porqué quieres destruirla. Finaliza el ritual haciendo nuevamente lo del cigarro y deja que las velas se consuman por completo. Los resultados vendrán cuando menos lo esperes. Música Gracias por ver el video.